Vamos directo al punto. Se ha formado un lío con algo que quizás no debió haber sido, pero unas cuantas imprudencias hicieron que se llegara a este punto. No sé si vieron un tweet o post aclaratorio de Homero Figueroa a Roberto Rosario respondiéndole y aclarándole que una fiesta a la que fue, entre comillas, invitado el presidente Luis Abinader, y pongo las comillas, usted se va a percatar un poco más adelante por qué razón. Él, es decir, Homero, desmiente o le aclara a Roberto Rosario que esa fiesta se pagó con dinero de los empresarios que están involucrados en el proyecto Marca País de República Dominicana. La fiesta fue en el Mother House Soho, en las cercanías de la sede de la ONU, en la ciudad de New York, y a la misma asistió el expresidente norteamericano Bill Clinton. Hasta ahí, todo bien. Se supone que es una simple aclaración a quizás una aseveración que hizo de manera ligera Roberto Rosario. El detalle es que, según plantea el diario de New York Post, no a Neudi Santos, no ningún comunicador de República Dominicana, sino este medio norteamericano, repito, el periódico de New York Post, esa fiesta la pagó Luis Abinader. Y aún más, porque cuando usted lee el artículo o la noticia, hay muchos detalles. Como, por ejemplo, que esa fiesta se contrató a última hora, que el Mother House Soho no tenía previsto ninguna actividad de mandatarios o empresarios, sino que fue una llamada que se hizo solicitando un local dentro de las instalaciones para llevar a cabo la fiesta. Como no tenían, oigan, como no tenían local disponible, se optó por hacer la fiesta en el techo del susodicho Mother House Soho. Por eso es que la misma se celebró en lo que aquí usted podría decir la azotea, porque no tenían locales disponibles dentro. Estoy citando al periódico de New York Post, pero esto pudiese pasar incluso como que Homero Figueroa dice una cosa y un periódico norteamericano dice otra. Pero yo me voy más allá de la noticia y del análisis del hecho en sí, a men de que yo no tengo por qué dudar que al presidente Luis Abinader se le haya ocurrido una fiesta para invitar a empresarios y a exmandatarios de otras naciones. El detalle, lo imprudente, y me temo que muchos de ustedes me van a dar la razón, fue que después de ese discurso que hizo Abinader en la ONU, donde estableció categóricamente que no había una solución dominicana al drama haitiano, lo último que podía hacer Luis Abinader era invitar a esa fiesta al expresidente Bill Clinton. Voy todavía más lejos. Si esa fiesta no la pagó el gobierno dominicano, como dice este periódico de Estados Unidos, lo último que podía hacer Luis Abinader después de esas declaraciones tan enérgicas era coincidir en un mismo espacio-tiempo con Bill Clinton, un hombre que luego de su paso por la presidencia de Estados Unidos no ha hecho más que, caramba, y esto de repente no es malo, hacer negocios con el drama haitiano a través no solo de su ONG, no, 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 Bill Clinton ha servido de lobista para llevar empresarios no solo, oigan bien, no solo a Haití, sino incluso a República Dominicana. Hay un empresario cuyo nombre revelé hace ya unos cuantos meses, argentino muy poderoso, con una fortuna de más de 2 mil millones de dólares, que ese hombre, quien se encargó de hacer lobby entre él y Danilo, fue Bill Clinton. Pero ya yo me metí en un lío con ese tema, cuando lo dije en su momento, no quiero volver atrás, solo lo traigo del pasado al presente para que usted vaya tomando conciencia de qué ha hecho Bill Clinton de su vida después de su paso por la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica. Ha hecho lobby colocando empresarios amigos de él en distintas naciones en América Latina y también ha hecho dinero a través de su ONG con el tema haitiano. Es por eso que nos parece una indelicadeza del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, porque miren cómo son las cosas. Lo primero que pensé, sin indagar mucho, fue Bill Clinton se vio la cara con Luis Abinader después que el presidente dijo lo que dijo en la ONU. Eso no me pinta bien. En cuanto sigo investigando, me doy cuenta que es que fue invitado a una fiesta. Sigo leyendo y me encuentro con este artículo del New York Post que dice que el gobierno dominicano fue quien llamó al Mother House Soho y le solicitó un lugar X, el que sea que esté disponible, para amenizar una fiesta. Que ahora Homero Figueroa dice que fue pagada por empresarios dominicanos y que, ah, otro daño interesante. Homero desmiente que sea una fiesta lujosa. Pero eso no es lo que dice el periódico que estamos citando en Estados Unidos. No, 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 Homero. Ahí había, en los pisos predecesores a esa fiesta, había una gala de diamantes. El hotel completo estaba ese día, digamos que enfocado en esa gala de diamantes. Y la fiesta que se hizo ahí arriba, lo que se describe en ese artículo, no es para nada frugal. Ahí yo podría tener un indicio para pensar de que, en verdad, no sé, porque tampoco es que voy yo a darle la credibilidad al 100% al medio norteamericano. No, 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 no. Ahora, lo que a mí sí me preocupa, y se lo dejo a ustedes sobre la mesa, es Bill Clinton, que tiene intereses en Haití, no necesariamente vinculados al desarrollo de esa nación. Se ve la cara con Luis Abinader después de lo que dijo el presidente. Yo me pregunto, ¿qué habrán hablado ellos? ¿Habrán hablado del tema haitiano? Caramba, de repente se me ocurre decir que una persona con un sentido evidentemente tan pragmático de las cosas como Bill Clinton no habrá desaprovechado la oportunidad para hacerle saber a Luis Abinader algunas cosas sobre Haití. ¿Te gustan los contenidos de nuestras plataformas y quieres que esto se mantenga en pie? Caramba, si aún no te has suscrito, hazlo, activa la campanita y comparte nuestros contenidos. Estamos de lunes a domingo con Impolíticamente Correcto, Dónde Se Cae el Show y el otro canal de Aneu y Santos. También tenemos Terradar 3.0. Todo esto para todos aquellos que no se conforman con simplemente estar informados. Y si quieres dar el paso más allá y que esto se mantenga durante mucho tiempo, puedes apoyarnos en Patreon. Dejo el link en la descripción de cada video para que entres cuando gustes y aportes con lo que gustes. Muchas gracias a la gente que ya ha cogido este llamado y ha permitido con su aporte, la publicidad y lo que coloca YouTube, pues que esto se mantenga y que el equipo siga creciendo. Muchas gracias de antemano. Lo que sigue es una revelación histórica que puede servir no solo de aprendizaje para nosotros, sino incluso para uno de los involucrados. En el año 2007, luego de Leonel Fernández aplastar a aquel que se atrevió a desafiar al líder, estoy digamos gramatizando porque esto no necesariamente tiene que verse así. Danilo Medina en aquel entonces, siendo justos, tenía todo el derecho del mundo a aspirar a la presidencia de República Dominicana. Es el mismo ejercicio que se hace cuando uno critica a un Danilo Medina que pretendió quedarse otro periodo más consecutivo a partir del año 2020. Uno se dice, caramba, pero Francisco Domínguez Brito está ahí, Abel Martínez, Margarita, todo aquel que quiera aspirar, pero que de repente su sueño de vida, de llegar al Palacio Nacional ocupando el rol de mandatario de la nación, se ve drenado, frustrado, porque alguien se corrió, como es el caso de Danilo, y como también intentó hacerlo, ojo con esto, intentó hacerlo Leonel Fernández en el año 2011, pero el país, los empresarios, el gobierno norteamericano, se le estiraron a banda y el hombre tuvo que recular y darle paso no de muy buena gana a Danilo Medina. Esa es también parte de la historia. Pero, en ese año 2007, Danilo Medina tuvo quizás la oportunidad de destruir a Leonel Fernández. Y unos dirán que no la aprovechó, otros dirán que simplemente dejó pasar eso frente a sus narices. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pasó que después de Leonel ganarle las elecciones internas a Danilo y seguir siendo el candidato y presidente de ejercicio que aspiraba a retener la presidencia, se dio una reunión de Atuey de Camps, el difunto Atuey de Camps, donde él mismo le fue a plantear a Danilo Medina que saliese del partido de la liberación dominicana y que él, Atuey, se iba a encargar de, con una especie de aglutinamiento de partidos minoritarios, llevar de candidato presidencial a Danilo Medina. Estaban en esa vuelta involucrados, oigan ustedes los nombres, Milagros Ortiz Bosch, Eduardo Estrella y hasta Feyo Zuberbi. Tenemos que recordar que, en el 2007, Danilo Medina no estaba manchado con el tema de la corrupción. No existía Punta Catalina que echarle en cara, no existía constructora brasileña que formase parte de la larga cola que tiene el hoy exmandatario, no, era una figura prístina, una figura inmaculada en el Partenón político local. Pero Danilo Medina le habría dicho al difunto Atuey de Camps, yo no voy a picharle las gomas al carro en el que pretendo avanzar, refiriéndose al partido de la liberación dominicana y también a una eventual división del mismo, reconociendo que un partido dividido no mantiene la presidencia y que quien se va fruto de una división también le es muy, pero muy difícil, por no decir imposible, alcanzar a caminar las escalinatas del Palacio Nacional. Quise traer este hecho al presente, del cual sé que poco o nada se ha hablado en República Dominicana, porque el Danilo Medina del año 2020 hizo todo lo opuesto a lo que ejecutó en el 2020. Él tenía conciencia de la dificultad de un partido dividido para preservar el poder y aún así apostó a retenerlo a pesar de una división que supuestamente se podía evitar. Y digo supuestamente porque dos, tres, cuatro días antes de que Leónel Fernández se fuera del PLD se hizo una contrapropuesta precisamente del sector de Leónel Fernández, pero a Danilo Medina le habría parecido mucho a pedir lo que se solicitó en la misma. En verdad yo creo que a Danilo le hubiesen podido solicitar solamente una dirección general y aún así hubiese dicho que no porque ya él estaba mentalmente programado para verse como el único líder de ese partido. Y para que esa realidad se ejecutase él tenía que disponer de la salida de Leónel Fernández. Hay quienes dicen que la salida de Leónel Fernández le tomó por sorpresa. Yo no lo creo así, pero ya todo eso queda en el ámbito de lo especulativo porque ni usted ni yo estamos en el fuero interno de ambas personas. Lo que sí queda claro es que en el 2020 Danilo Medina ya estando en el poder optó por dividir su partido cuando en el año 2007 ya él había dado muestras y conciencia de que un partido dividido no llega a ningún lado. Y eso fue lo que él trató de rebasar digamos que 13 años después. ¿Qué hubiese ocurrido si Danilo Medina le hace caso a Tadekams? ¿Hubiese llegado a ser presidente? Yo creo que no. Pero sí hubiese ocasionado una división en el PLD que se la hubiese puesto muy difícil a Leónel de cara a un Miguel Vargas Maldonado que estando el PLD unido le sacó un 41%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!